¡Vamos por esto! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Hoy reiramos y gozamos! ¡El segundo riego de Lidia Habana! ¡Un abrazo muy especial! ¡Fase el creído! ¡Fase un tesoro de toda la vida! ¡Arriba el Wilhavari! ¡Ahora y esto que hice! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a rozar! ¡Lucidamos! ¡Y retiramos! ¡Esto es Caguana! ¡Convenciones Lidiano! ¡Ahora! ¡Arriba los bracitos! ¡Los bracitos! ¡Arriba los 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 bracitos! ¡Arriba! ¡Porque te quiero a Perú! ¡Porque te hago patria querida! ¡Aquí están tus grandes amigos! ¡Sotobar los bracitos! ¡Sotobar los bracitos! ¡Loria Garele! ¡Ey! ¡Dónde están la gente más alegre! ¡Dónde están las solteras y los solteros! ¡Vamos a bailar! ¡En esta noche maravillosa! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, hola! ¡Señora Gaya! ¡La primera voz! ¡La primera voz! ¡Hola, hola! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Vueltamos todos! ¡Vueltamos todos! ¡Vueltamos! 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 La Maíz, señor Gómez Vargas, Raíz Romín y José Comandilla, el Popular y el Señor de Montagambos, aquí en el escenario Melodías del Sur. ¡Hora! ¡Hora! ¡Feliz cumpleaños, Lidia! ¡Lidia Caguana! ¡Hola! ¡La gente de Huancaraida! ¡Felicidades, Lidia Caguana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! Esta canción para Lidia, sí. Hoy es el día de tu santo, hemos venido a saludarte, tus familiares y amigos, que los cumples muy felices. ¡Ahí! Hoy es el día de tu santo, hemos venido a saludarte, tus familiares y amigos, que los cumples muy felices. ¡Eh, Garzorugue! El día que tú naciste, viste alegría a tus padres, eres la luz de la esperanza, un ejemplo en tu libia. ¿Por qué no se viene un poquito más al escenario? Todos nosotros te deseamos, que seas feliz, exitosa, cantaremos, bailaremos, con alegría en tu día. ¡Una más! ¡Abrita, noviazitos! ¡Abrita, noviazitos! ¡Tres urra por la santa, jiji! ¡Jiji! ¡Ura! ¡Jiji! ¡Ura! ¡Dónde está la machita, vas alegre! ¡Y la mancha, vas alegre! ¡Y la mancha, vas alegre! ¡Y la mancha, vas alegre! ¡Baila, baila, baila! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hoy es el día de tu manto, hemos venido a saludarte! ¡A todos y con ustedes, los invitados, las invitadas, sus paisanos, sus paisanos, sus yernos, sus nuenas, la futura también, hasta los enemigos se dieron así que aquí. Muchas gracias, a todos por acá, por favor, todos, todos, véganse por acá. ¡Vamos a ser partícipes! Los hijos, a ver, Aníbal, Yair, y ahí está Yair, ahí está, de campanógrafo. Le quería la señora Rosa, también está. ¡Marisol! ¡Véganse todos! ¡Los Riernos! ¡Oré, Cervasito, oré! ¡Michel Rojas! ¡Para poder! ¡Apágase la luz! ¿Hay alguien que pueda apagar la luz? ¡Apaga la luz! Muy bien, vamos entonces, ok, vamos a cantar el Happy Verde, todo por favor, mi querido camarógrafo, quiero que captes todos los hermanos de ahí, quienes cantan, quienes no cantan. ¡A la voz a tres! ¡Tres, dos, uno y va! ¡Happy Verde to you! ¡Happy Verde to you! ¡Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde to you! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos por aquí! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos por aquí! que le cumplan muchos años si hay algún hijo que quiera hablar que pase para adelante, que pase sinvergüenza ¿Dónde está mi querido? A ver ¿Quién viene para mí? La hija mayor Vamos a algo rápido porque nuestro público quiere bailar el artista quiere cantar ya viene Edgar Rivera Mami, ¿cómo tal? Buenas noches Hoy Gustavo está mal en la casa por la ventana tu señora madre que felice ustedes Gracias a todo corazón a nombre del público y a nombre del amigo personal por habernos dado esa dicha de poder estar presente. Buenas noches Muy buenas noches con todos Bueno, como hija mayor agradezco por haber venido a su cumpleaños de mi mamá que ya cumple 60 años y agradecerle por tanto apoyo a sus hijos y a sus nietos Muchísimas gracias Eso no A ver esa palma Esa palma tuberculosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No han comido su cita de morón Felicidades Señora Libia Navana Que Dios me lo bendiga Nuestra patrona de Huancanaya que siempre cura por su manto sagrado que sigas cumpliendo hasta 200 años Más hijos A ver si nos viene Aníbal Invitamos por la segunda nuestra gran amiga la señora Rosita En playa Ah, lo que tú tienes Hoy es cuando que tú tienes que manifestarte la dichosa que te sientes por verlo a tu madre cumpliendo un año más de vida Buenas noches Buenas noches Bueno, buenas noches con todos Agradecerle en primer lugar a todos por la visita Ustedes saben que son bienvenidos siempre mi mamá siempre los tiene presente a toda la familia y por eso hemos querido darle este homenaje ya por sus 60 años y nada agradecerle a mamá por el apoyo agradecerle por todo el cuidado que nos ha dado desde pequeños agradecerle a mamá y a papá por siempre cuidarnos a toda la familia Gracias Qué bonito Señora Lidia véngase para acá mamá porque te están tapando la torta los bocaditos y ahora vamos a tener la palabra de quién cuando los hijos terminamos con Rosita terminamos con Marisol y ahora se nos viene Aníbal el hombre que siempre está ahí en las buenas en las malas yo creo que es una madre ejemplar una madre dichosa aquí no quisiera tener una madre de veras que así ahí empujándole dándole jalones aunque renegando por ahí está la mamitarita Aníbal Aníbal ¿Qué tal? Buenas noches Aníbal para mí para tu madre es un grato de poder estar a tu lado y estar a su lado de ella usted como hijo un buen muchacho que te conozco desde muy pequeño eres un muchacho carta cabal un hombre bien derecho sobre todo pues un hombre que eres bien amigo gracias tengo corazón en nombre de tu madre en nombre de todos los artistas y en nombre de este público maravilloso que está con nosotros bienvenido buenas noches amigo buenas noches buenos días ya buenas noches ya somos las dos ya primeramente buenos días con todos agradecido de todo corazón que estén aquí presentes al lado de mi madre bueno para mí es una alegría inmenso como lo dije estar aquí presente conmigo con mi madre es la alegría que ella comparta conmigo ¿no? bueno como siempre le he dicho su alegría me importa más que todo por eso hago estas cosas por ella con mis hermanas un conjunto como hermano ¿no? unidos aprovecho que esté conmigo que esté con su familia que esté con sus primos todos ¿no? en general eso es lo que yo valoro porque lo he visto luchar por nosotros siempre lo he visto desde pequeño que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas siempre ha estado y por eso es un homenaje a ella en vida que esté feliz que esté alegre eso es lo más importante porque después ¿para qué? ¿para qué? celebrarle darle otro cuando no está con nosotros no es así bueno es una reflexión para todos mientras que esté en vida hay que darle alegría hay que darle sencillez hay que darle unión familiar hay que darle todo como digo madre es única bueno a mi padre también va a ser una presión mutua pero para mí mamá es mamá y bueno no es una organización bonita los amigos que están nos acompañando nosotros le deseo un feliz cumpleaños a mi madre ojalá Dios quiera que nos acompañe siempre que esté al lado de nosotros mientras que Dios quiera y siempre voy a estar con ella ella sabe lo mucho que la aprecio lo mucho que lo hago y eso es lo que yo quiero decirle y siempre se lo he dicho siempre le he remolcado ante todo a ella y bueno como hijo varón mayor siempre doy la cara siempre doy la cara por ella que ella es luchadora lo he visto desde pequeño que me ha creído y me ha criado a mi como varón que me ha criado con mucho esfuerzo bueno no puedo decir muchas palabras pero pero para mí es única para mí es única mi mamá por eso mis amigos y todo en general muchas gracias que están aquí también a mi lado a mi madre que la aprecian muchas gracias de verdad de todo corazón a los amigos Edgar a todos los músicos que están presentes conmigo me dije sabes que voy a hacer esto quiero hacer esto siempre están conmigo y me están acompañando muchas gracias de todo en general y feliz cumpleaños mamá ojalá ojalá que Dios quiera que permites te dar a tu lado muchos años más de vida a mi lado y siempre no siempre te voy a querer te voy a amar y tú sabes cómo soy yo siempre te lo dije no es la primera vez cuenta conmigo y siempre voy a estar conmigo gracias de todo corazón y ojalá Dios quiera que nos acompañes a las últimas consecuencias que estén acá con nosotros y gracias de todo corazón verdad sinceramente muchas gracias muchas gracias que vengan a salvar más para su hijo Aníbal Wilgavani de verdad que sí hay que darle amor cariño en vida como mi padre decía hijo quiereme en vida deme en vida lo que tú puedas lo que tú tienes tu voluntad el día que me muera la mejor corona la mejor flor el mejor ataúd no vale qué bonito agazajarla a la señora Lidia Cabana hoy sus hijos Aníbal Rosa Marisol Yair sus yernos presentes si no era presente ustedes los invitados quienes se enaltecen quienes le dan ese valor para que siga ella luchando que siga disfrutando momentos gratos inolvidables presiona por los ratos ¿qué pasó ahí Adán? ¿cuántas comillas qué pasó? ¿y ahí? ¿dónde estamos? ¿habla la novia? muy bien yo creo que claro el concho tiene que venir ¿cómo que no? acá tiene que decir cuántos hijos le vas a dar a tu madre cuántos varones cuántas mujeres si va a ser fiel a ellas solo cuántas más ¿y ahí? ¿qué tal? buenas noches buenos días con todos en primer lugar mamá muchas gracias de verdad por estar conmigo desde que he nacido ¿no? sé que no debo juzgar a nadie más que nada a una persona pero a ti te quiero más como papá y mamá me apoyaste mucho desde que era pequeño también como mi hermano ¿no? ¿no? recuerdo que cuando estaba pequeño tenía problemas también pasé por problemas depresivos porque ya estoy tanto y todo más con mi papá y gracias por Dios me tuve una pasada de esa etapa ¿no? siempre me estuve mal yo les conté aquí ni el papá ni mis hermanos ¿no? es por es práctica como que no por por evitar eso siempre estuvieron conmigo y agradezco enormemente por por haberte agradecí y agradecer junto a ti de verdad como persona como ser humano muchas gracias de verdad de corazón como mi hermano dice muchas gracias por estar acompañándome por su cumpleaños sus 60 años y que Dios no la mantengan bien siempre apropiando muchos años más sobre todo que sigan estafando muchos años y todo es todo muchas veces y disfruten hasta las últimas consecuencias es todo la emoción siempre paga porque hay errores en la juventud hay errores en la vida hay tropiezos en el camino y por ende ahí está la madre luchando empujando como vuelvo a decir siempre quizás gritándola quizás los hijos nos resentimos pero madre es una sola como madre no hay ninguna felicidades me quería niña de todo corazón que Dios la bendiga a casa a tu público a tu gente si hoy gracias a ti estamos acá unidos tus ahijados Víctor Palabino como artista tu compadre tu comadre los paisanos momento grato de poder decirte feliz cumpleaños que sigas cumpliendo muchísimos años más de vida tienes unos hijos espectaculares yo sé que han tenido errores por ahí están luchando en la batalla y tú siempre estás ahí incansablemente ahora va a venir la culpable la mamá que trajo al mundo a esta gran mujer doña Felipa Hanampa Hanma y mamá Hanmeriki quizás no hablo mucho que yo pero voy a tratar Hanmeriki Zuma Huarumichata Ayin Huarumichata Caimontuman Chayarachimontu Canantutan Tosu Icosunchik Huarumichata Mamita Linda Buenos Días Madre de Maza Brima Ikuyá Huarumichata Huarumichata Buenas noches paisanos con todos saludos amiguitos paisanos gracias compañero Iku Ikuyá huarumichata paisanos familias nietas nietos todo que un pañame pece tras cuantos Chaykuchu Ayapimbrima payaikamite Chaykuchu Matinman Chor de mamita gracias gracias a ver San Palma para la marecita linda que gran toda que orgullo tener a tu madre a tu lado y estar cumpliendo los 60 años una hija que siempre veo y siempre está viajando a ver a su madre yo creo que es una madre ejemplar madre hija hija de madre quienes estiman se quieren por eso dice honra a tu padre tu madre es una de las grandes virtudes de nuestro divino Señor Jesús Cristo que está en el libro de gran sabiduría que es la gracias madrecita linda doña felipa gracias ahora su mamá amaba jaspaya amaya jaspaya prima gui gui ayinxata chaytusunanchipa doña lindia muy buenos días con todo paisanos primas primas amigos con todo muchísimas gracias gracias a Dios todavía estoy cumpliendo un añito más y ya estoy con 60 años chibolita Dios mío que me da un poquito más vida para estar con todos mis hijos eso es lo que te pido a Dios porque he dado a mi mamita para mí es mis hijos y mi mamá por ellos quisiera estar acompañando un poquito más muchísimas gracias a todos que me están acompañando primas gracias a todos tengo más palabras sin raíz gracias la emoción me embarga bastante de todo corazón muchas gracias en nombre de nuestra anfitriona la señora Olivia Cabana gracias a ustedes ahora sí mamá vamos a pasar sabemos que todos han venido con regados es el cariño el aprecio que te viene tu paisano tu alejano ya que tienen algunos la presencia de su regalo pero todavía tenemos a ver por favor que se vengan todos los regalos para nuestra amiga la señora Olivia Cabana los primos la prima los invitados las invitadas que se vengan los regalos a ver para poder ya la nuera está verde alguien de la nuera está verde señora Olivia ¿qué pasó? a ver ¿quién se nos viene ahí? el primer regalo muchas gracias de todo corazón vángase por ahí por ahí ahí está la señora Erlinda Cabana claro después de muchísimo tiempo las veo hasta ya me estoy mirando los nombres de la familia de Erlinda Cabana las hermanas y ahí tranquilo no quites a mamá muchas gracias de todo corazón que se vengan todos los regalos a ver flor que ha traído por los dólares bien por esa unión verde por esa unión verde bien florcita muchas gracias de todo corazón gracias a cada uno de ustedes que Dios me la bendiga que los dupliquen al doble del regalo el regalo la amistad es reciprocidad la amistad siempre es lo primordial yo siempre digo la amistad lo primordial porque con los amigos la amistad puede conseguir mucho el dinero se la hace se va y viene pero mientras hay amistad se consigue y ahí se ven los verdaderos amigos las verdaderas amistades ahí se ven y se valora la amistad gracias de todo corazón por ese cariño a la señora Lidia Cabana gracias se vienen las chelas como se dice palpa muchas gracias por ese aprecio gracias a la familia bautista ahí está ahí está ahí está ya está viaja ya me quería mi ex muestra también ya está ya llega Mayumi ahora somos más viejos nosotros gracias más regalitos alguien más falta hacerle entrega su regalo por favor para poder pasar a la corte musical gracias a Palomino Producciones también por estar aquí presente siempre Palomino Producciones está en la buena y en la mala llegó su madre caramba con dos regalos qué bonito Palomino Producciones siempre está en todas en todos los compromisos bautistas compromisos bonobásticos fiestas patronales ahí está en eventos culturales en todo está Palomino Producciones gracias en todo corazón muchachos camarógrafos de Palomino Producciones una fotita papá si fuera tan amable mi querido tu mi gran amiga gracias Eber Montes llegó el hombre Eber Montes que está en falta contigo muchas gracias Eber Montes y esposa y familia gracias tu corazón gracias hay alguien más hay más se viene más llegó no podía ser ajeno mi compadre mi gran amigo Alejandro Guaulia gracias hoy también también por supuesto llegando con cariño y aprecio salud salud por los salud por su salud salud por los 60 años salud por la bendición del señor salud por la bendición de tu hermosa tierra salud por la bendición de tu virgen talla de Iguacareña gracias ahora sí ya no todavía llega todavía ya que no hay viada nada lo macho ah falta viada machito que pasó macho gracias por ese cariño aprecio hay alguien más por favor para poder pasar a la parte sigue llegando ok listo ahora sí un ratito por favor por la grande Cintia muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos presidente centro social gracias de todo corazón señor presidente de nuestra hermosa tierra Iguacareña gracias la institución siempre presidente gracias señora Iguésica salud salud toma como chupaquina como dice mi tierra Iguancayo Iguacayú Iguacabalarnica ahora sí ahora sí música todavía se nos viene don Virgilio otro gran amigo y padrino de muchísimos artistas nunca ha sido mi padrino mi futuro padrino sí cuando me case pero no sé agar en ese chancho que está ahí chanchuili muchas gracias don Virgilio gracias a tu corazón que Dios te duplique que le duplique a cada uno de ustedes ese regalo que dieron a nuestra gran amiga doña Lidia tres una para Santo Gijí 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 muchas gracias no hay comida no va a dar comida porque no gritaron solamente da comida al que gritaron nada más ahora sí maestro música ah no todavía tenemos más regalos un ratito señor de luz de caballero vení con nadie señora Lidia caballero un abrazo saludos regílo saludos papá hoy es un día mañana es otro día y esto dice muchas gracias hola sí hola bueno gracias eso eso feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños maravilloso hermoso feliz cumpleaños maravilloso feliz cumpleaños muchas gracias a todos los invitados donde están ustedes muchas gracias a la familia Tárca de caballero a la familia de Guadria a la familia de Orel feliz cumpleaños feliz cumpleaños que bonito así como Willy salud Willy grabando para producciones Balomino sí sí lo más reciente bueno besito mentalidad de primicia con sentimiento y amor como dices que me quieres como dices que me amas todo es una mentira falsa traicionera como dices que me quieres como dices que me amas todo es una mentira cuando vengo a buscarte como dices cómo digo como dices como crop te encontraba y la viento guardiera eles fui como cadeira to gran bah señorita Caguay feliz cumpleaños al creer que me amas cuando vengo a buscarte qué bonito como crop te encontraba Como caí en tu trampa Al creer que me amaba Sentimiento, sentimiento y amor Una canción que nace de sentimiento en corazón Como dices que no me quieres Como dices que no me amas Como dices que me amas Y arriba las mujeres ¡Arriba las mujeres!